La Comunidad de la Vida de la Marca Esta es la actividad con la que vamos a concluir la serie de actividades que organizamos para recordar a Mirna y para revisar un poco lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo de estos 25 años incluyendo los temas que vamos a estar tratando el día de hoy que se relacionan con el desarrollo, por un lado de la justicia, por otro lado de las ciencias sociales y también la perspectiva intergeneracional que vamos viendo desarrollarse cada vez con mayor fuerza en nuestro país Y un poco lo que quiero enfocar es cuáles han sido los avances en las ciencias sociales y también cuáles son los retos o desafíos que aún se tienen en el campo de las ciencias sociales Entonces para comenzar yo quisiera hablar de los avances, de lo que yo veo que son avances en las ciencias sociales y el primero de ellos que yo quiero destacar es la creación de la beca Mirna Mac Como me presento claro, yo obtuve la beca Mirna Mac en el año 2009 y esta beca Mirna Mac, pues para mí me parece un gran avance en las ciencias sociales en los últimos 25 años Esta beca se crea a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la sentencia de la Corte condena al Estado de Guatemala por el asesinato de Mirna y entre las medidas de preparación solicita que se cree esta beca para apoyar en los estudios de Antropología a los estudiantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos A partir del 2008 ya se crea y se entrega esta beca Mirna Mac a dos estudiantes de licenciatura en Antropología ¿Esta beca para qué se utiliza? Para realizar la tesis de grado en licenciatura en Antropología Desde el 2008 hasta la fecha ya son 14 los estudiantes de Antropología que han sido beneficiados con esta beca y esta beca para mí ha sido muy importante porque me permitió concluir con mis estudios de licenciatura en Antropología me dio la oportunidad de que en ese año que tuve la beca hace el trabajo de campo que es algo tan importante y necesario en la Antropología poder hacer ese año un trabajo de campo, realizarlo en una comunidad y luego dedicarme a estudiar ese informe tal como vimos que lo hacía Mirna entonces para mí es un gran avance la creación de esta beca que dignifica la labor de los antropólogos en Guatemala que reconoce lo que hizo Mirna en la Antropología guatemalteca y que además hace justicia porque emana de esta sentencia de la Corte y es una medida de preparación por esta condena al Estado de Guatemala en el asesinato de Mirna entonces yo consideraría que ese es uno de los primeros grandes avances en las ciencias sociales en los últimos 25 años y es algo que viene pues gracias al asesinato de Mirna a esta creación y a esta dignificación de la Antropología a partir de esta beca un segundo avance que yo veo en las ciencias sociales en Guatemala es que cada vez más vemos como los cientistas sociales aportan al sistema de justicia en Guatemala ¿en qué sentido están aportando? pues como méritos en muchos de los juicios ya hemos visto como en los juicios que se han hecho recientemente vemos historiadores, antropólogos, arqueólogos, politólogos haciendo méritajes, haciendo presentaciones técnicas para apoyar y aportar a la justicia en casos específicos un ejemplo de ello es el caso Jorge Lucidio que vimos recientemente en donde vimos como historiadores y antropólogos daban sus argumentos en estos peritajes entonces me parece que este es otro gran avance que han tenido las ciencias sociales en los últimos 25 años un tercer avance que yo veo es que cada vez hay más profesionales en las ciencias sociales a pesar de que el número sigue siendo muy limitado de los estudiantes o las personas que elegimos ciencias sociales cada vez se ve un poco más de personas en las ciencias sociales en Guatemala por ejemplo, hace 25 años veíamos que había muchos cientistas sociales extranjeros que venían a hacer estudios a Guatemala luego paulatinamente vemos como ya son los cientistas sociales en general guatemaltecos haciendo investigación y hoy ya vemos a una gran cantidad de cientistas sociales haciendo la investigación en Guatemala y en este punto quiero destacar también a los profesionales indígenas vemos cada vez más profesionales indígenas muchos de ellos que han salido al extranjero para realizar estudios de postgrado y que han regresado para trabajar en Guatemala por mencionar algunos nombres Irmalicia, Medaz, Eslimatú, Edgar Esquí, Emel Chilich, Aura Cúmes que son algunos de los nombres de cientistas sociales indígenas que están trabajando en Guatemala entonces, ese me parece que es el tercer gran avance ya tener más cientistas sociales en Guatemala que lo que teníamos hace 25 años y un cuarto avance que yo veo es la diversificación de las temáticas hace 25 años o un poco más veíamos por ejemplo en el caso de la antropología una antropología de carácter culturalista o colombianista y luego nos estamos viendo cómo ha ido evolucionando y diversificándose en las temáticas en la época de Irma veíamos una más antropología de la guerra pero en los años recientes hemos visto cómo se ha diversificado a temas como antropología urbana antropología de género antropología de la religión antropología forense entonces parece que en los últimos 25 años ha habido una diversificación de temáticas y de campos en donde encontramos a cientistas sociales trabajando entonces esos cuatro yo marcaría como los cuatro grandes avances que se ven en los últimos 25 años en las ciencias sociales pero también se ven algunos retos o algunos desafíos que hay todavía en las ciencias sociales el primero de ellos creo yo que es el poco apoyo e interés que todavía hay en las ciencias sociales vemos eso, ¿verdad? que hay pocos centros de investigación especializados en ciencias sociales en Guatemala y también hay un poco apoyo nacional digamos, hacia investigaciones que se hacen en Guatemala por eso se recurre mucho a la cooperación internacional a apoyo extranjero o a la realización de consultorías pero hace falta ese apoyo interno desde Guatemala hacia la investigación que se está produciendo en el país en ese sentido avanzo entre los pocos centros de investigación que desde su creación se ha dedicado a promover las ciencias sociales y a promover esas investigaciones realizadas en el país el segundo gran reto que yo veo es también la dificultad para estudiar ciencias sociales y especializarse en Guatemala es limitado realmente las oportunidades que hay para estudiar ciencias sociales en Guatemala por ejemplo en el caso de la antropología solo dos universidades ofrecen la carrera la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle y luego si uno quisiera es seguir especializándose profesionalizándose tienen que salir del país ¿verdad? porque no hay no sufren estas estas carreras estas especializaciones en ciencias sociales en Guatemala es otro gran reto que hay es seguir formando a este tipo de profesionales y luego el tercer el tercer reto del sentido que yo veo es el estado de las ciencias sociales comprometidas en Guatemala veíamos en el video como las colegas hablaban de que misma era un elemento de estas ciencias sociales comprometidas con la realidad de Guatemala y ese pues sigue siendo el gran reto de una una interrogante que misma tenía hace 25 años pero que seguimos teniendo ahora ¿para qué las ciencias sociales? ¿por qué hacer investigación? ¿para qué estamos trabajando? ¿de qué sirve lo que estudiamos? ¿de qué forma eso puede ser útil para la sociedad? ¿de qué forma eso se puede traducir en políticas públicas? ¿se puede traducir en soluciones a las problemáticas que vive el país? entonces eso sigue siendo un reto desde hace 25 años lo seguimos teniendo en cómo hacer ciencias sociales comprometidas y vinculadas a las necesidades del país entonces eso es un poco lo que yo plantearía de avances y retos que vemos en el campo de las ciencias sociales en Guatemala y tal vez para agregar algo que veía en el video que por ejemplo ellas bueno hablaban de cómo hacer la antropología en un contexto de guerra en un contexto marcado por la militarización hoy en día vemos que el contexto ha cambiado pero sin embargo hay dificultades en el campo hacer trabajo de campo en Guatemala no es fácil porque hay otro tipo de problemáticas hay otro tipo de violencia hay otro tipo de inseguridades entonces hay problemáticas todavía por enfrentar no es fácil hacer trabajo de campo hoy en día entonces son contextos diferentes pero con desafíos digitales que inquietan a los cientistas sociales entonces un poco yo por ahí de la guía recomiendo lo que veo como avances y desafíos a las ciencias sociales en estos 25 años desde el asesinato de mil hasta la fecha